Y aquí estoy otra vez con la mano mi vida Amor, me decías siempre al unido Que yo soy el hombre que siempre has querido Y al fin, hoy que quiero besarte no quieres Porque tú me quieres pero como amigo Y ahora que de ti me enamoré Y ya no sé qué hacer Sueño con amarte, sueño con besarte Porque me muero por ti y tú sabes que es así Sueño con amarte, sueño con besarte Por favor le pido adiós, no me dejes sin tu amor Solo siempre está mi amigo del alma Triste recordar que su novia lo engaña Le vivo diciendo que busque otro amor Porque antes de él, otro hombre engañó No te dejes engañar Busca un amor que te ame Ya no te acuerdes jamás De ella que no supo darte No te dejes engañar Busca un amor que te ame Ya no te acuerdes jamás De ella que no supo darte Su gran amor a tu corazón Sabes Niño yo, decía que algún día Me casaría con dos Tú eres, entre niña y sol Que iluminas mi camino Y me llenas de pasión Y me llenas de pasión Me duele No tenerte A mi lado Amor Tú y yo Somos los adolescentes Que se aman Tú y yo Vamos a amarnos por siempre Tú y yo Tú y yo Somos los adolescentes Que se aman Tú y yo Juramos amarnos por siempre Solo amor Es lo que tengo para ti Pero tú No quieres creer en mí Yo no sé Tú Confúdate lo que siento Y sabes tú Que yo por ti me estoy muriendo Déjame decirte Una vez más que tú Te gusta burlarte De los demás Siempre tú Amigo Amigo para López Para ti Déjame amarte mujer Porque sin ti voy a enloquecer Y trata mujer de entender Que el amor es bello y no pierdas esta vez Y déjame amarte mujer Por tu sentido y enloquecer Trata mujer de entender Que el amor es bello y no pierdas esta vez Gracias por ver el video